¡Suscríbete! 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 Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La tortura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La tortura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela No entiendo la repentina urgencia de tu madre Por verme cuando está todo en orden Le ruego por favor que no me tutee Bueno En alguna oportunidad lo he hecho Así que perdóname Doctor Pintos Mi madre no podrá estar al frente de las empresas Así que lo haré yo Por eso de ahora en adelante Llámeme señorita Isabel Guerrero Por favor Tome asiento Señorita Isabel Guerrero No entiendo La premura de su madre Por convocarme a la clínica Para solucionar problemas Que además los he solucionado yo Siempre Desde luego con su debida autorización Tal vez sea por eso Tal vez cambie la autorización No es justo que usted se encargue de todo Estando yo ¿No le parece? Es probable No estoy segura si es por eso que mi madre lo quiere ver Pero de algo sí estoy segura Y es que van a cambiar las cosas Me gustaría estar al frente de las empresas ¿Le parece bien? Sí, como no Estoy a sus enteras órdenes Ahora voy para mi casa Yo lo llamaré ¿De acuerdo? Sí Marcia Marcia, venga un minuto aquí por favor ¿Me necesita señor? Sí Quiero que me haga una averiguación y una llamada Usted irá señor Salinas Busquen la guía a la familia Guerrero Llame y pregunte por Isabel Y pásenme la llamada ¿Y si no está? Bueno, si no está No se dé a conocer Y tampoco diga que soy yo En realidad Habla como Bueno No diga nada ¿Me entiende? ¿Está claro? Aproximadamente claro Bien Vaya y haga esa llamada Sí señor Marcia ¿Señor? No No, no llame a nadie Mejor dicho, bueno Llame a Llame a Graciela Y si no está A Susana Y si no llega a estar A Marta O a una agencia O a alguien Pero llame a alguien ¿Entendió? Sí señor Bien No Lo dejamos para mañana Está bien Sí, sí, seguro Manuela Manuela, ¿qué te pasa mi amor? Ay, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Estoy bien Solo me lastimé la rodilla ¿Por qué te pones así? No me pasó nada Me asusta Lo sé, perdóname Ya sé que no fue nada Bueno, es que Igual me dio miedo Pero Mientras Tú y papá Me estén mirando Nada me puede pasar Si yo no tengo miedo Tú no tienes por qué Tenerlo, mamá Claro que no Claro que no Mientras yo esté Para cuidarte Nada te pasará Confío Confío solo en ti Bernarda Destruye esos documentos Que pueden Condenar a Isabel Estoy en tus manos Isabel También está Vuelve a pertenecer Sí Su posición Su vida Su felicidad Dependan de ti Voy a llamar a André Y con usted no se siente bien No, no, no No No, Dios No Debemos Debemos estar Fuertemente aferradas Bernarda Quiero Quiero pasarte Todo Todo lo que siento Por Isabel Para que tú Puedes hacer Más pedrosa Madá No se siente bien Por favor No No, no No hay tiempo No sé Lo siento Lo siento Dentro de mí Ay Ay La muerte Me está ganando No, Dios Bernarda ¿Qué pasa, madame? No diga eso Escúchame Escúchame Debe Debe cuidar A nuestra Debe cuidarla Estarás Estarás sola Bernarda Toma Toma mi fuerza Sumo 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 Mi amor Algo Paragüeno Isabel Isabel Madame Madame Isabel Isabel Lo prometo Lo prometo Lo prometo Lo prometo Ante Dios Nuestra hija Nuestra hija Isabel 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 Guerrero Esa Y Estarás Tene Tene , Fue Señorita, avíllele al doctor que Madame Guerrero acaba de morir. Señorita, avíllele al doctor que Madame Guerrero acaba de morir. Señorita, avíllele al doctor que Madame Guerrero acaba de morir. Señorita, avíllele al doctor que Madame Guerrero acaba de morir. Señorita, avíllele al doctor que Madame Guerrero acaba de morir. Voy a la hija en cuanto siguen. Gracias. Muchas gracias. ¿Madame? Treinta años. Treinta años acaban de concluir. ¿Qué pasa? Benito, necesito que me acompañes al estudio. Necesito revisar algunos papeles de mamá. Mademoiselle. Por favor, no me digas que no. Tú sabes a dónde está todo. Mademoiselle, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Acaban de llamar de la clínica. ¿Le pasó algo a mamá? Mamá ha muerto. No. 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 Isabel, ¿dónde está? Aún está en su habitación. Abre la ventana, por favor. Abre la ventana, por favor. La ventana, por favor. Me dejaste. Mamá. Debo llamarte, mamá. ¿Verdad? ¿Me quisiste? Sí. Yo sé que me quisiste. Mamá. 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 Debo organizar las cuestiones de papeles, documentos, que aún en estos momentos de tragedia uno... Bueno, tiene que ocuparse de... ¿Hacia dónde se dirige, doctor Pintos? A la biblioteca, porque tengo que ordenar los papeles. No podrá. ¿Cómo dices? Que no podrá entrar a la biblioteca. No te entiendo. No me han autorizado todavía dejar pasar a nadie al despacho de Madame Guerrero. Tú no autorizas. Yo autorizo. Madame Guerrero me ha autorizado expresamente a mí. ¿O lo ha solidado? Madame Guerrero ya no está. Ahora es su hija, Mademoiselle Isabel Guerrero, quien da las órdenes. Y todavía no me ha dado ninguna autorización. Doctor Pintos, por favor. No me obligue a detenerlo. Resultaría absolutamente espantoso y bochornoso para mí tener que hacerlo. ¿Te atreverías? Aún contra mi propia voluntad, me vería obligado a hacerlo. Le ruego que me perdone. No quiero obligarte a nada de eso. Madame Guerrero me ha autorizado... Expresamente lo único que tengo que hacer es traer conmigo esas autorizaciones. No les va a resultar fácil deshacerse de mí. Isabel Guerrero jamás fue a una guerrero. Jamás. ¿Ya se va, señor Salinas? Sí. ¿Me habías arreglado una entrevista con Susana? Sí, la segunda que llamé. Bien, voy a cambiarme. Marcia, no estoy para nadie. Estoy en el Columbia, en el Discovery, en un cohete espacial, pero no estoy aquí. ¿Sí? Sí, señor. Sí, en despacho del señor Salinas. Ah, sí. Un momento, por favor. Es su hermana, señor. ¿Está en el Discovery? Pregúntele qué quiere. Sí, señorita. Señora, perdón. El señor Salinas está a punto de retirarse y me pide que le pregunte... Ah, entiendo. Es por un asunto grave, urgente, relacionado con la familia Guerrero. Si interesa, ¿qué pasa? Si viene el doctor Pintos... ...que no haga nada sin anteferme. El doctor Pintos ya estuvo aquí, mademoiselle. ¿Qué quería ese hombre? Aquí la que pregunta soy yo. Isabel, es que hablé con madame... Dije que la que pregunta soy yo. ¿Qué quería? Pasar al escritorio, al despacho de madame Guerrero. Eso, eso, eso es lo que había que evitar. ¡Cállate! Por favor. Yo se lo impedí, mademoiselle. Hiciste bien, Benigno. Te hace bien no tomar. Isabel, hay cosas que debo contarte. Ya habrá tiempo. Cosas que hablé con madame y son urgentes. Te he dicho que ya habrá tiempo. Ella me pidió que te alertara. No me hagas decirte las cosas veinte veces. Ya habrá tiempo. Benigno, encárgate del funeral. Así lo haré, mademoiselle. Las cosas se harán cuando yo diga. Y frente a la persona que yo quiera. No debes temer por Benigno. Yo sé a quién debo temer y a quién no debo temer. ¿Me temes a mí? No. Te conozco. Y sé que no me vas a hacer daño. Solamente que quiero que las cosas se hagan como yo digo. Acepto cualquier condición que asegure tu felicidad, hija mía. Si de verdad lo único que te importa es mi felicidad, nunca más me digas hija mía. ¿Podrás? ¿O no podrás? Podré. Es mejor para todos. Que la crueldad no gane tu corazón. Isabel, filla mía, que la crueldad no te gane. ¿Cómo estás, Bernarda? ¿Cómo está usted, doctor Pintos? Bien, bien. Menos mal que estás tú. Hoy he tenido un altercado con el tonto de Benigno. Qué bueno, debía estar un poco pasado de copas, por eso decidí pasar por alto el incidente. Pero bueno, me alegra que estés tú ahora, porque, bueno, tú me conoces, tú, tú tienes más jerarquía, ¿no? Y, ah, ah, lamento lo de Madame Guerrero. Ya lo he dicho, pero no importa, nunca está de más reiterar este... ¿A qué se debió el altercado con Benigno? A las pavadas, pavadas. No me quería dejar pasar al estudio, al escritorio de Madame Guerrero, cuando yo, siendo su apoderado, imagínate, tengo todos los papeles ahí. Benigno hizo lo correcto. ¿Cómo dices? ¿Qué Benigno hizo lo correcto? Y usted no podrá entrar a la biblioteca hasta que Isabel, la señorita Isabel, lo decida. Es curioso con la familiaridad con que pronuncias su nombre. Así que, dos sirvientes están totalmente decididos a entorpecer la tarea de un abogado. Eso sí que está lindo, Bernarda. Supongo que sabes a lo que te expones. Ahí dentro, en ese escritorio, hay papeles que a ti te interesan más que a mí. No obstante, estás decidida a comportarte y a manejarte como una policía equivocada, entorpeciendo la tarea de la ley. No sé de qué habla, doctor, pero no hay autorización para entrar a la biblioteca. Ah, muy bien. Tú, una sirvienta benigno, un mayordomo borracho, están complotados para entorpecer la tarea del hombre, de la persona, del abogado que durante tantos años ha conducido todos los papeles, la responsabilidad en las oficinas de Madame Guerrero. Muy bien. Que hable la sirvienta de Madame Guerrero y le diga a su abogado qué es lo que él debe hacer. Atrévete. No tiene que contestar cuando está la señora de casa. Doctor Pintos, creo que no es el momento para hablar de ciertas cosas. Hay un dolor muy grande. Hay duelo en esta casa. Bien. yo simplemente quería colaborar. Le diré cuando necesite su colaboración. Quiero que sepa una cosa. No tiene autorización en esta casa. Su carácter, señorita, dista mucho de ser el carácter de una guerrero. Ni mi carácter, ni mi gentileza. Lo llamaré doctor Pintos. Pero antes quiero que sepa una cosa. Desde hoy y para siempre, la que manda aquí soy yo. Bien. ¿Piensas en la llegada de tus sobrinos? No. Pensaba en Manuela. Será hermosa. Ya lo creo. Manuela. ¿Qué? ¿Quieres dejarnos un segundito a tu papá y a mí? Sí. Bueno. Gracias. De nada. ¿Qué pasará cuando lleguen tus sobrinos? ¿No hemos hablado ya de eso, acaso? No te he aclarado todo con relación a la situación de mi hermano. No es lo de tu hermano lo que me preocupa. Ni siquiera lo de tus sobrinos. O bueno, sí. Por lo que ellos puedan saber. ¿Saber acerca de qué? Acerca de ella. ¿Por qué estás tan seguro que nadie sabe nada acerca de ese encuentro? Porque nadie sabe nada con excepción de mi hermano y de mí. Y porque su propia familia se ha encargado con toda seguridad de ocultarlo. Y porque no hay nada que asegure que yo tenga que ver con ella. ¿Y si esos chicos que llegan de Sicilia saben algo? ¿Qué, por ejemplo? Que tú Corrado Bereza tiene un hijo o una hija. No, nada de eso ha ocurrido. No hay nada que me involucre en todo eso. Mercedes, tienes que creerme. Esos chicos no saben nada. Mi mismo hermano me lo dijo en las cartas que le mandaba al cura José. No hay nada en ese pueblo que me ata al pasado. Ni mujer, ni hija, ni hijo, nada. ¿Entiendes? ¡Nada! 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 Todo depende de mí. Todo. Absolutamente todo. ¡Nada! Ah, 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 ah ¿Qué se ve? Yo sé que este no es un buen momento para hablar, pero... Si me necesitas para algo... Gracias. Pero ya hiciste mucho pagando la internación de mamá. Pedirte algo más... Sería un abuso. El dinero te lo voy a devolver. Cuando todo se solucione. No, Isabel, el dinero no me importa. Quiero que me llames y me necesitas para otra cosa, para... No te voy a necesitar. Y el dinero te lo voy a devolver. Isabel, no importa el dinero, ya te dije. No es porque tú lo digas. Es que así lo tengo resuelto. Quiero que sepas... Que nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí. Isabel, por Dios, por lo que sea... Llámame. ¡Volverá! ¡Volverá! La noche como sueños Son los ojos negros de mi amor, Manuela Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela